Por segundo año consecutivo estamos desarrollando el Estarago Viquén Rosario, la segunda edución. Se está desarrollando perfectamente, estamos en las últimas instancias, esperando que los jurados puedan evaluar los 10 proyectos que estuvieron trabajando el fin de semana. Y bueno, muy satisfechos, cansados, como siempre, como el año pasado, pero con muchas energías por la experiencia y por ver crecer día a día, hora a hora, cada uno de estos proyectos. La segunda edición, en el 2015, se dio con alrededor de 70 participantes, se formaron 10 equipos con distintas disciplinas. Este año lo hicimos abierto en cuanto a la cantidad de aplicaciones que podían surgir, así que tenemos aplicaciones y desarrollos web de distintos rubros. Va a ser muy interesante y rico para la presentación frente al jurado. Tenemos un jurado de empresarios, inversionistas del mundo tecnológico, con lo cual cada equipo va a tener la oportunidad de enfrentarse a un feedback real de lo que demandan estos inversores frente a las startups que van surgiendo, que se van a alargar el mercado próximamente. Nosotros tenemos, del año pasado, de 9 equipos que estuvieron participando en el 2014, 4 proyectos que continuaron funcionando, con lo cual esperamos que este año puedan seguir y nosotros, bueno, desde la Fundación de Emprendedores LA, continuar apoyando a que crezcan estas startups. Startup Weekend tiene una dinámica que dura todo el fin de semana el evento. En el primer día se convoca a que los participantes hagan una presentación que solamente tienen 60 segundos para presentar su idea. A partir de la presentación de todos los participantes, ellos mismos votan a las ideas y nosotros desde la organización escogemos las 10 ideas más votadas. También se les da la oportunidad para aquellas ideas que no salieron seleccionadas por la votación de los participantes, que si consiguen a los miembros, a los otros emprendedores que se sumen a su idea, también lo pueden hacer. Así que tenemos la experiencia en este año y el año pasado de dos equipos que se formaron a partir de la convocatoria de sus integrantes. En una segunda instancia, ya el día sábado, arranca muy tempranito a las 8 de la mañana a empezar a crear esta idea, a debatir acerca del modelo de negocio, la propuesta de valor, el segmento de mercado y ya empiezan a esbozar el prototipo en el desarrollo con sus programadores y los diseñadores. Lo bueno de esta dinámica es que tienen asesores, mentores durante todo el sábado y parte del día domingo que los van ayudando en distintas disciplinas. Es una dinámica muy desafiante, se los nota muy excitados, están todos muy contentos, saben que tienen que dejar lo mejor de sí, están muy agotados porque los programadores que se llevan siempre la peor parte, que se tienen que quedar programando toda la noche y también con todo el contexto del esfuerzo del equipo que los van apoyando y van creando esa idea en conjunto para que lo larguen al prototipo. Pero están muy excitados, los veo al igual que el año pasado, este año, bueno, tuvimos una gran repercusión en cuanto a las participaciones. Seguimos a una hora instancia finales teniendo consultas acerca del evento para que se quieran sumar en otra edición o estar al tanto de las actividades satélites que hacemos a partir de Startup Weekend. Startup Weekend es una competencia de 54 horas de innovación, básicamente es una experiencia que lo que trata es de tres días en el primer día de ideas, el segundo de construcción y el tercero de presentaciones. Apuntamos a que el lunes todos los participantes sean mejores emprendedores y detrás de Startup Weekend hay una comunidad muy grande, en Latinoamérica llega en 2011, nosotros buscando qué más hacer en Argentina para las comunidades de emprendedores de internet, encontramos el modelo de Startup Weekend como algo muy atractivo y en 2011 pudimos traer el primer evento, lograr que 100 personas se juntaran a producir Startups en 54 horas, ese fue el primer proceso y a partir de ahí hemos construido varios años de comunidad. En 2011 Startup Weekend estaba buscando expandirse y salir de Estados Unidos, nosotros logramos conversar con el equipo original buscando qué más hacer, logramos el interés de ellos por la región y pudimos traer el modelo a Argentina en principio y luego después poder apoyar en la región varias iniciativas similares como facilitador global, me tocó empujar ciudades en Perú, en Bolivia, en Chile, en Uruguay, en Brasil y en México. En ese modelo Startup Weekend llega desde el cuartel general de Seattle a poder bajar este proyecto a Latinoamérica, más que nada buscando eso, buscando expandirse de la mano de Kao Fund Foundation, ellos tenían un apoyo muy fuerte y empezar a tener metodologías de emprendimiento en Latinoamérica era como el objetivo y para nosotros traer algo nuevo sobre el trabajo en las comunidades y la generación de Startups. La experiencia en Rosario ha sido muy buena, tenemos varios equipos, se picharon 11 ideas, 10 se fueron a construir, en ese modelo elegimos estas 10 ideas, creo que casi 40, en ese modelo la construcción se ha dado bastante bien, los chicos en principio les ha costado optarse para el tema de la validación, eran más confiados sobre las ideas y encontraron después en ese proceso de construcción, validación y en salir a buscar al cliente mucho del cambio y la evolución este fin de semana ha sido muy buena, creo que también queda esto de la metodología, del proceso y a partir de ahí esperamos ver buenos resultados en el pitch, en este demo del domingo. La verdad que después de la conversación con el jurado y hablar con los mentores, todos están contentos con la experiencia y del lado que me toca a mí de representar a Startup Weekend, muy satisfecho con los resultados porque como les decía antes, lo que logramos o lo que intentamos es que el lunes todos sean mejores emprendedores y eso se dio 100%. Los chicos y la energía fue buenísimo, veo un mix entre muchos nuevos emprendedores o gente que quiere entrar en el ecosistema y otros que ya venían con mucha experiencia, que tienen mucha energía, el tema de poder equilibrar eso y que en el contexto haya equipos de gente súper experimentada y que iba con hambre a buscar a los mentores y buscar el proceso, por el otro lado yo también intentar coachearlos un poquito más y traerlos a los que iban muy rápido y no tenían tanto validado pero ya tenían una visión de lo que querían hacer traerlos más hacia el problema y volver a discutir cuál era el problema, quién era el cliente, cuál era el foco y a partir de ahí a otros que por ahí tenían muchas dudas o venían más en un proceso de bueno, cuánto tengo que validar o no sabiendo cuánta información era la que necesitaban para tomar la decisión y también se pudieron apoyar mucho más en los mentores y en ese proceso construir un poquito más seguros e ir en ese esquema de mentores por ahí como decía Ale también, el tema del mentor como el tipo que tiene la experiencia en concreto en algunas áreas y los pudo ir apalancando. En Rosario vimos buena calidad de emprendedores y bastante buena calidad de proyectos, estoy esperando un poquito los resultados porque además la conversación con el jurado desde la experiencia se dio muy amena y quiero ver ese feedback la idea con las presentaciones del domingo es que no solo aprenda el que está acá arriba sino que aprendamos todos eso es algo que en todos los Startup Weekend se da de aprender de ese feedback y construir una comunidad con esto no quedarnos en una experiencia en una especie de competencia sino al revés, en una experiencia en la que todos aprendemos y no importa que ya hayas pasado por un Startup Weekend, siempre querés volver porque siempre encontrás cabezas abiertas y momentos de discusión que te enriquecen.